y además de 13 edición le recordamos que nos puede escuchar a través de radio cadena sonora en el 96.9 FM continuamos con las noticias nacionales pues la proliferación de ratas en el centro histórico puso en qué pensar a los investigadores de la universidad de San Carlos de Guatemala un informe señala que los casos por contagio de orina de rata o leptopsirosis están aumentando tenga mucho cuidado la bacteria leptospira es transmitida a causa del orin de la rata en la época de invierno se incrementa el número de casos la dirección general de la universidad de San Carlos de Guatemala detectó alguno de estos casos en un sector de la zona 1 básicamente esta bacteria se transmite de es una enfermedad zoonótica se le llama es transmitida por la rata la transmite al la pasa a los alimentos los alimentos contaminados que consume el humano van a adquirir la enfermedad no se puede confirmar que una enfermedad viral tipo tipo de engue por ejemplo algunas manifestaciones de una leptospirosis avanzada puede ser la hemorragia que presenta similar el dengue las familias más vulnerables son las personas que viven cerca de los ríos o drenajes ya que en invierno se inundan las madrigueras de los roedores y estos salen para sobrevivir algunas personas que están en grave riesgo son los que viven en las personas que que viven cerca de los ríos de los desagües no básicamente donde hay drenajes la leptospirosis ha cobrado una vida recientemente en mazagua escuintla investigadores sancarlistas detectaron unos 15 casos en el asentamiento 15 de enero ubicado en la zona 1 de la ciudad capital es un estudio que estamos haciendo en un asentamiento que está atrás de la colonia las victorias en donde había una indicación muy clara que podía haber una epidemia de leptospirosis en el caso de la leptospira resulta que es una bacteria y esa bacteria puede llevar a fallo renal es un diagnóstico diferencial ahí puede ser la vida o la muerte de una persona entonces nosotros encontramos que de 90 muestras que pudimos tomar 15 estaban positivas pero básicamente necesita que hay una rata en medio a orinando la comida orinando el arroz orinando el frijol orinando cualquier cosa la gente no lo cree pero en las noches las ratas le orinan toda la comida los pacientes de consulta externa de los hospitales san juan de dios y rusbel tendrán que cambiar su cita programada para el 1 de julio esto se debe a que ese día será sueto porque el descanso del jueves 30 día del ejército por ley se trasladó para el primer día de julio y continuando con otra información los hechos de violencia siguen dejando secuelas en quienes lo padecen los hospitales nacionales han visto cómo sus salas de rehabilitación aumentan sus servicios para tratar a pacientes que resultan con discapacidad producto de ataques armados el número de pacientes heridos en ataques armados aumentan en el hospital rusbel y son pocos los que sobreviven por esa causa muchos guatemaltecos tienen que buscar rehabilitación en este nosocomio asisten alrededor de 25 personas por mes entre hombres mujeres y niños en realidad casos por por violencia si es muy frecuente verdad si tenemos más o menos registrados entre 20 a 25 casos mensuales entre ellos hay hombres mujeres niños niñas no hay edad del género por ejemplo el género masculino viene más por violencia entre los 10 y 19 años y el género femenino está dentro de 20 y 59 años es más frecuente en la consulta por violencia algunos de los sobrevivientes nos cuentan cómo les cambió la vida luego de haber sido víctimas de asaltos o balas perdidas pues la verdad impactaron dos en mi abdomen lastimándome la vejiga y una tercera que lastimó mi cadera fueron tres proyectiles los que impactaron en mi cuerpo ese día entonces te cambió la vida si definitivamente fue un cambio brusco y muy triste que el que tuvo mi vida ya que por las por la gravedad de las heridas pues tuve que que dejar el trabajo tuve que dejar un montón de actividades que anteriormente realizaba a mí me quisieron robar el carro y pues me atravesaron otro carro y me dispararon y recibí cinco balazos en donde impactaron estos me impactó uno en el en el brazo izquierdo que me deshizo todo toda la parte del del número creo que sea y recibí uno aquí en el pecho y tres en la espalda si tengo familia mis hijos tengo tres hijos hace cuánto sucedió hace aproximadamente 40 días está para contar esta historia bendito sea dios dios tuvo la misericordia verdad de mí de 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 darme una oportunidad más para estar vivo verdad y y ser un ejemplo y un un testimonio y un milagro viviente verdad para 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 testificar de que la misericordia de dios y el poder de dios es 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 mayor que la violencia verdad en el área del hospital ruzbel se atienden aproximadamente seis mil setecientos casos de rehabilitación a causa de la violencia lo más preocupante es de que la mayoría de los casos son mujeres en edades de 20 a 59 años de edad con imágenes de raúl lorenzana para t13 noticias minor espinoza y hablando de educación bilingüe las organizaciones mayas reclaman al ministerio de educación el poco interés de impartir educación en los idiomas maternos los inconformes dicen que la cobertura es mínima con relación al número de niños que asisten a las escuelas públicas poco ha avanzado el ministerio de educación en implementar en los centros educativos de los pueblos indígenas la enseñanza a los alumnos en idiomas maternos de una población de más de dos millones de estudiantes sólo 500 mil cuentan con este beneficio el min educ justifica estos datos con la baja asignación presupuestaria bueno estamos llegando a casi todas las comunidades lingüísticas de las 22 comunidades lingüísticas de de ascendencia maya poco a poco también estamos llegando a la población garífuna y a la población chinga pero todavía no tenemos una cobertura del 100% en los en los digamos en las comunidades lingüísticas mayoritarias estamos llegando casi casi al sexto grado de primaria eso eso es un avance en los últimos años no obstante en los demás en las demás comunidades y todavía estamos en los primeros años pero en los primeros grados digamos de la escuela primaria el ministerio de educación para poder cubrir a toda la población indígena en enseñanza en lengua materna necesita un presupuesto no menor a 15 mil millones de quetzales en cámara marvin pérez reporta para t13 noticias gerardo rafael en otro tema este sábado 25 de junio se conmemora el día del maestro la universidad de san carlos de guatemala quiso reconocer la labor que han desempeñado los forjadores de juventud y sabiduría en los profesionales guatemaltecos el esfuerzo la capacidad y mantener un liderazgo en los salones de clases favoreció a 29 catedráticos de la universidad de san carlos quienes recibieron una condecoración de la carolingia por la conmemoración del día del maestro el consejo superior universitario evaluó para otorgar el premio de cada unidad académica designa al representante que se le va a dar el reconocimiento por mejor académico del año es el consejo directivo en el caso de las escuelas y los centros universitarios y el caso de las facultades la junta directiva de las facultades ellos son los que determinan en ser en base a un esquema que tienen para calificar las cualidades de los docentes es cierto que se hace un reconocimiento a los esfuerzos que se han hecho pero existen muchos profesores que están en el anonimato y que día a día están en el que hacer dentro de la academia universitaria yo creo que es un reto que nos ha impuesto es demostrar lo poco que hemos hecho y es dar más de cada uno de nosotros para poder fomentar la educación superior porque hoy fuimos 29 los elegidos pero yo estoy consciente que hay mucho más profesores con una dedicación absoluta a su cátedra y eso implica a que están muy comprometidos al aprendizaje de sus alumnos y pasando a otro tema la fiesta del cuerpo y la sangre de cristo corpus christi fue celebrada por la iglesia católica el corpus christi surgió para reafirmar la presencia de jesús en la eucaristía esto como parte de la tradición popular que se acostumbra a regalar una paloma o un micro la comunidad católica hoy se encuentra conmemorando el día de corpus christi desde que el papa urbano cuarto instituyó la fiesta en el año 1264 un sacerdote llamado pedro de praga comenzó a tener dudas acerca de si en la misa de veras el pan y el vino se convertían en el cuerpo y la sangre de jesús en el año 1264 el papa urbano cuarto quiso establecer esta fiesta del cuerpo y de la sangre de cristo aparte de celebrar el día de corpus también se acostumbra a dar regalos curiosos que preparan vendedores en las afueras de los templos católicos con qué productos se alistó usted para este día de corpus con micos y palomas también vemos algunos cáliz y el cuerpo de cristo y es un día muy especial para nosotros como moramos la eucaristía que es el cuerpo y la sangre de cristo los que vivimos enamorados del señor sabemos que este día es especial porque es a nivel internacional aparte se celebra el día de la amistad sí también pues lo que pasa es que aquí en guatemala acostumbran a tras pasar esa tradición de verdad recuerdo del mico y la paloma el hombre le da la paloma y la mujer le da el mico entonces una tradición como una pera y también el cambio de un membrillo ya es tradición como decir de la amistad entre las parejas y muy lindo aunque se ha ido perdiendo como dijo la señora pero todavía se mantiene porque la señora vemos que con su familia todavía están trabajando con su familia con su familia